Gracias por ver el video. Vamos a empezar con cosas menos dramáticas. Vamos a revisar si gusta la encuesta, primero que nada. Consulta Mitowski, presentó la encuesta el día de ayer, la subí a su página, empezó a circular ayer, yo la vi, quizás estos días, de las evaluaciones que hace periódicas sobre gobiernos estatales, en este caso le toca a Guanajuato, y creo que siempre hay que darle seguimiento a lo que viene midiendo, es una empresa seria. No tengo mis dudas de que probablemente esto sea patrocinado por el gobierno del estado de Guanajuato, pero yo no creo que consulta Mitowski se preste a ningún tipo de manipulación de los datos. Simple y sencillamente lo que pasa es que si al gobierno no le gusta la encuesta, pues probablemente no la publiquen, ¿no? Eso es lo que pasa, esta vez parece que sí decidieron publicarla. Vamos a ver cómo se presenta, primero que nada, la popularidad del gobernador Miguel Márquez Márquez en esta encuesta, que ha venido siendo medida desde varios años atrás, desde que inició prácticamente. Si vemos al cuadro de la encuesta de popularidad del gobernador Miguel Márquez, a ver, ahí, bueno, vamos más adelante, ahí está, bueno, bueno, sí. Evaluación del gobernador. Hay un desacuerdo del 44.9% y un acuerdo del 53.4%. Esto lo hace uno de los gobernadores mejor evaluados del país. O sea, digamos que de cada 10 guanajuatenses, de cada 100, de 53 están de acuerdo con él, casi 6 sería y 4 estarán en contra de cada 10. Bajamos un poco. Y es la evaluación. Bueno, vemos que Márquez ha descendido en la gráfica de la derecha de una popularidad altísima, prácticamente de ídolo popular del 77% cuando iniciaba su mandato, en septiembre del 13, ya tenía un año gobernando, baja brutamente a 55. Ahí se ha mantenido y ya hay una baja de dos puntos y un crecimiento también de los que están en desacuerdo con él. Está siendo comparado con otros gobernadores, como Eruviel, que tiene un desacuerdo altísimo, 60% y el 36% piensan que está gobernando bien. Bueno, esta primera parte... Es el promedio de gobernadores. Es todos los gobernadores. Es la media nacional. Márquez ya está debajo de la media nacional. Muy bien. Señores, ¿qué les dice esta encuesta, primero que nada? Bueno, yo creo que el de inicio, creo que ya es preocupante. Vamos, es este... Es de llamar atención el momento en el que hace la encuesta. Yo creo que el hacer la solicitud... Yo diría que sí hizo la solicitud. ¿Es previo al aniversario del mandato? ¿Le ha cumplido el quinto año, quizás? Pues, eso tiene que ver. Él tuvo una reunión el día... Si mal no recuerdo, el día lunes, con consulta Mitowski y personas del diario El Economista, donde Roy Campos también participa. Y prácticamente después de esta reunión se empieza a difundir la encuesta. Entonces, yo creo que es una encuesta, me parece a mí, especulo, que es una encuesta todavía más amplia. Pero bueno, esto es particularmente... Lo que se decidió hacer público. Esto es lo que se hizo público. Yo quiero pensar, y según lo que me dicen algunas fuentes, es un estudio mayor el que se hizo. Ya, evidentemente, pensando en el asunto preelectoral. Pero bueno, esto finalmente es parte del fenómeno que se está presentando ya para este último año completo que gobierna Miguel Márquez. Y el hecho de que por primera vez, pues prácticamente baje de la media. Baja de la media nacional. Era un gobernador que se mantenía equilibrado. Y yo creo que lo vamos a ver más adelante. Y ahí yo... Pero está mejor posicionado que los demás, ¿no? En este momento está debajo de la... En cuanto a la aceptación, en cuanto a la aceptación, el índice que dice que está desacuerdo, está por debajo. Me refiero yo al índice... Tienes razón. El índice que está en acuerdo es el 36 apenas. Y él está en el 53. El 44.9 que está en desacuerdo, en general están en 61% de acuerdo. Sí, sí, sí. Desacuerdo, perdón. Sí, Marques es el gobernador mejor evaluado del país. Sí. Lo cual no sé... No es para festinar ni echar las campanas a vuelo, porque pues hay que ejemplar. Él comparado con él mismo es como... Empieza a reducir puntos. A ver, un poco la... Lo que podría significar. En efecto, si comparamos cómo están evaluados la mayor parte de los gobernadores del país, Marques está arriba de la media. Y es oro molido para él y para el par. Y es oro molido porque tiene, digamos, más del 50%. Ahora, es una victoria pírrica, como se está diciendo. Porque lo que Marques tiene es que la mitad de los guanajuatenses dicen que están de acuerdo, para decirlo claramente. Pero antes tenía este... Tres cuartos. Y ahora nada más tiene dos cuartos. Y hay un segmento de un cuarto, de un 25% de la población, alrededor, grosso modo, es el 22% estrictamente, que dejó de tener una opinión favorable para él. Ahora, con respecto a la media nacional, lo que nos dice es que hay tanto, digamos, no me importa que a nivel nacional, la mayor parte de la gente que está... O sea, la mayor parte de los gobernadores, o a nivel nacional, no... la población, el 36% de la población mexicana no está de acuerdo con sus gobernantes. Pero aquí es el 44%. O sea, el dato significativo con respecto a la media... El 36% sí está de acuerdo. Sí, por eso. Y el 61% no. Y el 61%... Ah, pero lo estoy leyendo al revés. Entonces, está la cifra al revés. Sí, porque entonces lo que estábamos diciendo es que lo que podía ser significativo... Resumiendo así nomás, hay un desprestigio general de los políticos y Márquez la libra un poco. La libra. Es decir, tiene 50-50, tiene a la mitad de su población en contra y a la mitad de su población en contra. Quizás sea bueno ver la gráfica que sigue... Eso lo explica muy bien. ...donde viene segmentado por varios factores, sobre todo el educativo. Educativo y si es urbano o rural. ¿No? Entonces, ¿dónde está la gente más de acuerdo con Miguel Márquez? ¿En localidades rurales? En localidades rurales, donde se tiene primaria terminada o menos, pero también en donde hay universitarios, también eso es importante. Los de más edad, 50 o más años, entre las mujeres, también lo tiene alto. El nivel socioeconómico alto y medio, también, y entre 30 y 49 años. Ahí está por encima del promedio. ¿Dónde tiene opinión en contra? Mira, los que viven en las localidades urbanas, hombres, nivel socioeconómico bajo. Bueno, ahí todavía es 51 o 46. 51, sí, están tan, tan... jóvenes 18 a 29 años, quizás son los que más los rechazan, y jóvenes con secundaria y preparatoria. Este dato me parece importante, los jóvenes. La escolaridad, ¿eh? Es escolaridad, no la edad. Es donde hay secundaria y preparatoria. Exactamente. Son los que tienen ese nivel de escolaridad. Yo creo que hay una parte importante, este, y yo creo que esa es la parte en la que él, eh, de la que se ha, finalmente, tomado Miguel Márquez, donde ha hecho su bandera. Hay dos cosas, la parte del desarrollo económico, y la parte del desarrollo social. En desarrollo económico, han vendido, finalmente, la idea de poder tener una educación, la famosa educación dual, donde se están preparando, y los universitarios empiezan a tener un campo mucho más abierto, en un sector muy concreto, que es el automotriz, que ese todavía, tiene todavía una cuenta pendiente, para poder aterrizarlo. A ver, pero las tabletas se han repartido de secundaria y preparatoria, y ahí no está también evaluado, por ejemplo. Sí, y luego, una cosa importante es, las localidades rurales, ¿dónde se despliegan mayormente los programas sociales? ¿Dónde tuvo, este, su primer enfoque, el programa Impulso? Entonces, todo ese tipo de variables, que pueden ser muy concretas, por un momento, vamos, de aplicación de un programa, pueden modificar la percepción que tiene, que se tiene del gobernante. Yo creo que es una primer pregunta. Y la otra es, este, el segmento de los 18, 29 años, que no lo aprueba, que en su mayoría lo desaprueba, ese 18, 29 años, digo, la verdad es que, se me hace un poco confuso, vamos, el sector como lo, como estuvimos sectorizando la encuesta, porque volvemos a lo mismo. Si no es muy clarificado. El nivel, el nivel de escolaridad secundaria, preparatoria, ¿qué edad tiene? ¿No? Tendríamos que separarlo. No sabemos si son estudiantes en este momento, si solo tienen ese nivel. Exactamente. El segmento de 18 a 29 años, bueno, el segmento de 18 a 29 años, está recogiendo a los universitarios, está recogiendo a las mujeres. Sí, no hay cruces. ¿No? Entonces, es difícil hacer el cruce, porque el segmento está... A ver, vamos a analizar algo, y aquí me gustaría mucho la opinión de Luis Fernando. No es Guanajuato también, no, la encuesta puede hablarnos del gobernador, pero también puede hablarnos de la población, de los encuestados. No somos un Estado muy poco crítico, muy tolerante, muy benevolente con sus gobernantes. Un hecho. El PAN ha gobernado aquí, primero el PRI gobernó decenas de años, sin mayor desacuerdo. Se da el cambio, y el PAN ha gobernado casi 30 años ya, 27, 26. Y el León, 29. Bueno, con la interrupción de Bárbara Botello, que es la excepción que confirma la regla. Pero somos muy estables en cuanto a darle el beneficio a la... Como sociedad en general me refiero. Nos acomodamos a una forma de mover la política y todo, y no somos críticos. Sí. Mira, a ver, ¿cómo lo podrías poner? Es decir, en este contexto, que un gobernador tenga una aceptación del 50%, es mejor a que esté abajo de la media, y lo importante es que su capital personal va bajando. Que la población en este momento de una coyuntura esté quejándose de algunas cosas en particular, y diga, ahorita no estamos de acuerdo, también podría ser una coyuntura. Pero en efecto, lo que parece que es de largo plazo, es una especie de tolerancia, de calma chicha, de... vamos, una población que es acrítica, o por lo menos que no está dispuesta a ir más allá de la crítica, de, ay, qué mala onda, qué inconforme, qué feo, pues ya mataron a un vecino, no le muevas, no le toques. Hacer estudios a profundidad sobre eso, que sería muy interesante, es complicado. Por tres cosas. Primero, porque el factor de legitimidad que tiene gobernando el PAN, bueno, el equipo que está gobernando, y el grupo, etcétera, no ha tenido en este estado realmente movimiento social que haga crítica. No somos un estado donde hay movimiento obrero, movimiento de trabajadores, movimiento estudiantil, no hay un movimiento social que efectivamente, no hay un movimiento ni siquiera indignado. Es muy difícil que la gente salga a la calle, que proteste, todavía está muy pulverizada la protesta social, sin incluso es muy probable que toda esta gente que está en desacuerdo, no sea homogénea, y que no esté, y que esté en desacuerdo por razones completamente distintas, es decir, que no sea posible crear causa común. Y yo creo que eso lo ha capitalizado muy bien el PAN, es decir, el gobierno panista, es decir, tenemos una serie de problemas de corrupción cotidianas absolutamente, pero son chiquitas. Entonces, en realidad no alcanzan a afectar grandes intereses, ni grandes intereses en la zona. Entonces, es una corrupción que se puede sostener, tenemos un nivel de violencia terrible, pero en lugares muy puntuales. Y que se ha ido incrementando en los últimos, digamos, el último año. Pero en lugares muy puntuales, entonces, por una serie de razones, la población, esa crítica, pero esa crítica, porque no hay grandes catástrofes. Por ejemplo, tú te mueves con estudiantes, eres maestro, universitario, y directivo, ha sido. Por definición, es un espacio crítico, los jóvenes son un poco inconformes, no les gusta lo que ven, etc. ¿Qué percepción tienes de ese segmento de población? Yo no creo que en este momento el segmento de población estudiantil esté, digamos, moviéndose hacia algún... Ni como estado de ánimo. Ni siquiera... Lo que pasa es que a mí me da la impresión que estos estados de ánimo, para que logren pasar después a la protesta social, no necesitan solamente ser conscientes. Es como una especie de desconsciente, teóricamente, de cosas que pasan con los otros, el capitalismo hace mucho daño, la injusticia, etc. Sino hasta que no empiezan a vivirlo como interés colectivo, y hasta que no empiezan a tocar sus intereses colectivos. Pero digo, salir a la calle a protestar es una cosa así, bueno, pues ya... muy diferente. En un encuesto a opinar, pues sí, no, califico mal al gobernador, porque creo que las cosas están mal, y es del que me están preguntando. Así es. Y aquí no lo vemos. Vemos gente que lo califica bien. Digamos, es una consulta anónima, o estás expresando tu opinión en Facebook, es el grado cero de la movilización social o cívica, opinar en una encuesta, y opinas bien, o sea, si somos una sociedad conformista. Está bien, en el fondo está bien, déjalo, pásalo. Y luego, la gente puede hacer la evaluación, decir, bueno, y a mí realmente me está yendo tan mal, se quejan de los baches todos los automovilistas, no acaban el puente, no sé dónde, pero... Es pasable. Es pasable, va a pasar, es decir, y yo creo que sí, que en efecto hay una enorme, enorme capa de legitimidad, y eso podría tener un aspecto, digamos, yo no lo quería ver en términos positivos o negativos, es una sociedad que todavía está organizada sobre bases muy tradicionales. O sea, por eso el PAN se tuvo que hacer como el PRI, porque la sociedad lo obliga a cuidar las chambas, el corporativismo, dar dádivas en los programas sociales, y tener control sobre eso. Y yo creo que, tomando lo que mencionas sobre las causas pulverizadas, yo me iría a un ejemplo, por ejemplo, el sector de la universidad, que a veces uno pensaría, el sector universitario, los que tienen educación universitaria, tienden a ser más críticos, tienden a ser más analíticos, incluso están más exigentes con el gobernante. Tiene una aceptación de 62% contra el 37%. Que no hablamos incluso de simpatía personal del gobernador, sino aceptación con el estado de cosas, con la política. De pronto se ofrece un despunte industrial en el gobierno, se lee finalmente políticamente que la exigencia es de empleos. Y entonces se encuentra con un sector que las condiciones internacionales empiezan a darle al gobierno de Guanajuato la posibilidad de atraer un sector muy concreto. Yo lo diría de esa manera, porque no, vamos, se han ocupado finalmente de hacer la venta del estado de Guanajuato como uno de los grandes polos industriales en el sector automotriz. Y entonces el perfil finalmente del universitario lo vamos a tratar de enfocar de esa manera, que sea inclinado hacia las ingenierías, hacia el desarrollo industrial, hacia las cadenas de producción. Y entonces ese universitario finalmente percibe que las condiciones generales son favorables. Y yo creo que esa es finalmente una apuesta concreta que ha tenido Acción Nacional durante mucho tiempo. Digo, no en vano una de las primeras apuestas que tuvo Carlos Medina Plasencia en su primer gobierno, fue traer, llene al motor, consolidar la atracción de esa empresa. Había iniciado antes. Entonces, no bueno, pero al final de cuentas es un logro que se abrogó. Les abre los ojos. No, bueno. Acción Nacional. Como Márquez con Toyota, etcétera. Entonces, finalmente yo creo que es parte de esa inclinación, es de alguna manera leer el perfil, leer la exigencia y traerle a una medicina para esa causa muy específica. Entonces, de esa manera creo que es muy difícil que se concatenen las causas sociales, que haya una lectura y una percepción digamos general. Tenemos una población que un cierto sector ve un desarrollo económico importante, entonces la percepción es favorable hacia el gobierno. Aquella población que no tiene acceso a esos servicios o que esos anuncios los ven prácticamente en espectaculares a la distancia, pues van a opinar de manera negativa. Entonces, es una población que la misma diversidad social, la distancia, la desigualdad que hay entre los sectores provoca que se pulverice de esta manera una evaluación general sobre un gobierno. Vamos a la siguiente gráfica, ¿les parece? Porque es importante, son los partidos políticos. Y aquí yo nada más haría una breve introducción diciendo que cuando se menciona que en Guanajuato casi no hay oposición, yo tengo una hipótesis de trabajo. Y bueno, pues es que el PAN se ha convertido, ha ocupado el lugar del PRI, del partido gobierno, pero el PRI no ha sabido ocupar el lugar del PAN. El PAN fue una oposición que sobrevivió durante muchos años siendo combativa, aunque tenía una votación muy baja y creciendo en ciertos núcleos, pero que no desapareció, ni se fragmentó. Además, comparado con el PRI de hoy, era todavía un asunto más casi guerrillero, digo, no pasa donde sea un puñado de panistas, los que en Guanajuato mantuvieron vivo al PAN por décadas, dando batallas importantes y teniendo un respaldo en un núcleo importante de población por la tradición que ya conocemos aquí, de cristera, luego sinarquista, del pensamiento, digamos, de una democracia cristiana, un poco conservadora. Pero el PRI no encuentra ese nicho, dividido entre sus, entre esa herencia de que le dejó haber sido gobierno y tener una expectativa y muchos liderazgos y además la utilización pragmática de las derrotas para mantener posiciones para ciertos grupos, no se convierte en opción de gobierno. Pero el PAN sí, muy eficientemente, se ha convertido en un partido que copa todo y que maneja los programas sociales para mantener el voto. Entonces, me parece interesante en la gráfica que vamos a ver, el único punto disruptivo que parece ser el crecimiento de Morena con ese 11.3%, no, es el 11.3%, la línea café. Y todos los demás partidos aglutinados, o sea, el Verde, el PRD, la chiquillada, suman 8.1%, lo que sería muy interesante conocer en cuántos está cada uno de ellos porque Verde ha llegado a tener hasta ese punto 8% solo y PRD ha llegado a tener ese 8% solo, ahora no sé cómo se dividen, pero Morena crece de la nada, siendo también un desastre organizativo, un 11.3%, quizás por el efecto Andrés Manuel observado a nivel nacional. Y el PAN sufrió una caída. El PRI, digamos, que se mantiene ahí en su inercia zombi, y ahí está, pero la caída del PAN me resulta llamativa para analizar. Sí, probablemente en esta... Porque no me refiero del 34 al 32, sino del 44 al 32, de la última elección a hoy son 12 puntos muy significativos. Mira, lo impresionante, si lo puede uno ver así, siempre es grosso modo, y vamos a ver si después esto cambia. Mira, el PAN ha bajado en su... vamos, en su percepción, en su preferencia electoral, etcétera, pero también el PRI. Y a lo mejor el PRI de una manera menos contundente. Tenía 27 y bajó a 24, y el PAN tenía 44 y bajó a 32. No puedes compararlos. No lo puedes comparar en el sentido de que no... Pero tienes que tener también algunos elementos, digamos, a considerar. Primero, que ese PAN del que tú hablas, que se mantuvo, digamos, antes de tener el control, etcétera, logró cooptar... el PAN histórico. Ese PAN histórico, que ya no está tampoco presente, logró cooptar a una desbandada muy importante de PRIistas. Porque finalmente la configuración... Cuando se convirtió en PRO. Pues sí, es que la configuración de la clase política guanajuatense es un fenómeno mucho más interesante que la historia del PAN y el PRI. Digamos directamente. Porque muchos de estos fueron PRIistas y ahora son panistas y además no es que sean PRIistas porque hayan sido de filiación. Lo que sería interesante saber qué tanto las grandes familias... Sí, Vicente Vox era PRIista. Sí, por eso, las grandes familias que han detentado el poder en Guanajuato, el poder económico, el poder simbólico, el poder empresarial, etcétera, han decaído. Y en ese sentido han decaído tanto las del PAN como las del PRI. Pero finalmente son esas familias las que siguen pugnando por el poder y están más concentradas todavía del lado del PAN y lo que hacen a cualquier otro lado. ¿Indistintamente? Quizá el fenómeno... Sí, indistintamente. El chapulineo sí va por ahí. A lo mejor ahí lo que se demuestra y no hay muchos elementos para medirlos es la posibilidad de un pronto, pronto ya viene, digamos, en los próximos 10 años un conflicto generacional al interior de los grupos de élite, al interior de las clases líderes, al interior de las clases... Ahí sí va a haber un cambio. ¿En qué se...? Va a haber una especie de aumento en la clase... Digamos, se observa en la mortalidad de los grandes jefes y de los grandes patriarcas y en la insolvencia absoluta prácticamente de sus herederos. Y entonces va a ser el efecto Heidi, viene el abuelito, dime tú, ¿no? Los que vienen son los nietos. O sea, hay que ver los nietos hacia dónde se van a incorporar. Es decir, prácticamente todos los grandes líderes, dueños de empresas, etcétera, siguen siendo papamanda. Y en la medida que están dejando de mandar, por un lado, están empezando a emerger sus nietos, porque sus hijos se la pasaron en Nuevo Vallarta, ¿no? Viajando en avión, comprando Ferraris, etcétera. Y eso pasará en la política también. ¿Eh? Eso pasará en la política. Eso va a pasar en política porque además se están incorporando otros, que son a los que no querían, ¿no? Son los que han venido y que son grupos emergentes, ¿no? Es decir, los que han venido a ser como una especie de clase media más formada, más técnica, más informada, más dada al consumo, que se va desprendiendo de la empresa familiar, porque en la empresa familiar disponías de gerente al hijo y de secretaria a la sobrina y de no sé cuándo. Ahora con la profesionalización vas profesionalizando a un grupo que va entrando. Ese fenómeno va a repercutir en política porque las preferencias políticas ellos ya no se van a inclinar tanto, perdón, PAN, este, PRI, en fin. Y probablemente ese es el desplazamiento hacia un grupo que si ves tu gráfica tenía pues prácticamente la oposición no pasaba del, dice 2.9% y la otra 8.5, ¿no? Es decir, y ahora resulta que además de que hay una pequeña inversión, ¿no? Este, sí hay un pequeño incremento en gente que se ha ido a la oposición. No creo que haya sido una desbandada del PAN y del PRI. Creo que esas son las generaciones emergentes que empiezan a tener otra visión de la política y otra posibilidad de incidir. O sea, los newcomers, los migrantes internos. Pero los partidos no se están enriqueciendo de la diversidad social de Guanajuato. Sí siguen siendo muchos las mismas caras. Yo creo que no se están enriqueciendo pero además los que se van a empezar a enriquecer va a ser más bien de la juventud, los más... Sí, ahí sí hay más protesta en la juventud. Tú ves Morena, incorporación de nuevo. Y muchas abstinencias. Yo creo que sí. Morena se está alimentando me parece a mí y creo que obedece un poco a la aceptación que está empezando a tener. Sí hay un sector joven, todavía muy reducido, eso hay que aceptarlo. Yo creo que el otro sector es el otro que estaba ahí con preparación universitaria aprobando a Márquez. Creo que es una parte importante pero sí hay un sector juvenil emergente como voy solucionando porque veo de pronto cuadros jóvenes, nuevos, empapados de nuevas cosas, más enterados, ya con esta etapa de las redes sociales evidentemente muy inmersos. Decían por ahí las generaciones actuales están más enteradas, eso es un hecho, están más enteradas gracias a las redes sociales, no necesariamente mejor informadas, eso habría que todavía estudiarlo a fondo. Pero en Morena hay ciertos cuadros que sí comienzan a erupir finalmente en el escenario político. Esa es una realidad. Aquí en León lo hemos visto quizá con mayor claridad en otras partes del Estado quizá los cuadros tienden a reciclarse y esa parte también obedece a estas modificaciones que hay en los partidos. Yo tan solo citaría la elección pasada cuántos candidatos del Partido Movimiento Ciudadano habían pertenecido al PAN o al PRI. Esa es una parte importante. Fernando Elizondo por ejemplo en Monterrey candidateando o banderando a Movimiento Ciudadano. Acá en Celaya Martín Rico un ex panista importante candidatado por Movimiento Ciudadano. Empieza a haber modificaciones, empieza a haber estos personajes que menciona Luis Fernando en Acción Nacional muy concretamente de repente vieron topado su lugar, lo vieron ocupado y tuvieron que emigrar a otros partidos políticos. En el PRI quizá es donde yo veo un ya había un estancamiento de cuadros políticos. Es muy muy claro la forma en la que dos aspirantes hoy a la gubernatura pues ya tuvieron cargos públicos durante mucho tiempo o alguno de ellos intentó ya... el caso de Miguel Ángel Chico pues bueno estamos hablando de alguien que ya contendió en el 2006 y pues bueno y de ahí vamos a otras generaciones que como dices son herederos finalmente también de una tradición política. En Acción Nacional veo tratando de aterrizar lo que nos mencionabas veo también algo muy similar. El caso de Diego Sinué finalmente es en él en el que se podría aterrizar la aceptación y creo que él es el más enterado finalmente de esta aceptación que tiene Acción Nacional electoralmente. Las otras partes de la encuesta que no se publicaron a lo mejor lo tienen preocupado. Pues debería de ser la tarea tendría que entender que ese es un indicativo de que tiene que empezar a trabajar su plataforma hasta ahorita yo no he escuchado cuál es su plataforma. El caso de Diego si no es precisamente parte de este cambio generacional sí lo veo yo a él como parte de los nietos que vienen a activarse en la política quizás en una generación anterior pues podrían estar los gobernantes actuales pero Diego Sinué viene también a irrumpir en este escenario y finalmente esa irrupción estamos viendo cómo empieza a generar también la tensión y una cierta catarsis al interior de Acción Nacional es el partido que está gobernando y que buscarán seguir gobernando entonces Acción Nacional se ha convertido en un partido que empieza a ver su batalla al interior cada vez que va a seleccionarse al candidato a la gubernatura es que es más interior cada vez ya no ve exactamente cada vez es más interior ya no ven ellos una contienda real hacia afuera entonces creo que sí tiene que ver mucho el movimiento generacional y esta aceptación baja del PAN va a sufrir los efectos de la crisis que provoque lo que tú dices la pugna interna por definir candidaturas con un liderazgo débil con un gobernador que está muy muy metido en tomar decisiones al viejo estilo y con un partido muy alineado aparentemente alineado además si siguen aferrados Arnoldo porque el problema es que ahorita no podemos hablar tanto de viejos y jóvenes lo que hay que ver un poco es que aquí lo que está pasando particularmente en León en la empresa es decir realmente es un problema que está pasando en las empresas si la demografía de las empresas es muy difícil de hacer pero por algo se están colando las ideas de que vienen los japoneses si viene toda esta gente y masivamente trae a sus cuadros técnicos no es solamente porque quieres que no tienen competencia o sea aquí no tienes un ejército de ingenieros de técnicos aunque sean del TEC aunque sean de la Ibero aunque sean de lo que tú de la Universidad de Guanajuato de donde tú lo quieras no son competitivos y entonces no los están contratando entonces están trayendo a su gente y no tienen no hay tantos jóvenes competitivos hay un montón de jóvenes ambiciosos pero no hay jóvenes bien formados eso tenemos que decirlo con toda claridad y eso tú hablabas de la educación dual esa es una de las cosas que ciertos sectores de la industria está viendo perfectamente a la larga no vamos a poder seguir exportando japoneses y chinos etcétera vamos a tener que traer ya a ingenieros pero formados al estilo dual de nosotros porque aquí en México los formaron mal pero cómo repercutiría por ejemplo eso en términos de una formación política una formación de cuadros sería interesante verlo porque lo que está en cierto sentido sucediendo es esto mira los que se llaman adultos o jóvenes están viviendo un poco el fenómeno Príncipe Carlos es decir tienes 60 años y llegas a la edad de la jubilación y mamá vive o sea aquí la bronca es esa que las decisiones en los grupos de poder siguen pasando por un montón digamos de viejos que ya están en la etapa de post 70 de post 80 y los que se dicen jóvenes y adultos y se pintan el pelo y van a los bares y a la discoteca andan entre los 50 y los 65 entonces en realidad los jóvenes jóvenes es decir los que andan en 40 etc etc no están activos porque no están formados un problema de la longevidad si por eso y no están activos porque no están formados realmente es digamos las clases más ignorantes los grupos más insulsos de la población los tienes en ese segmento y ahora empieza a emerger me parece un grupo de jóvenes más informados tú dices probablemente menos en fin millennials etc pues si los famosos millennials y esos famosos millennials son potencialmente que habían 27 años porque mira lo que van a hacer es barrer a esta generación a los que están entre los 30 y los 40 y 45 por probablemente insulsos y sacar del juego a los otros y ahí se va a jugar algo puedo concluir una se vienen cambios importantes en el aspecto organizativo de la producción y tiene que repercutir en la política y el sistema político está más atado a tradiciones superadas que nunca o sea esta dinámica en la que puede incurrir Guanajuato donde te piden que seas innovador que trates de hacer una empresa que le venda cosas a Mazda o a Toyota para que no tenga que importarlas de China como tú dices va a chocar con que los políticos se siguen pasando la chamba de cuates y los diputados siguen todos obedeciendo el dedazo al gobernador y somos una democracia como bueno pseudo democracia la panista como la prista como la del siglo XX o sea el sistema político en manos del pan hoy en Guanajuato es el mismo del PRI en el siglo XX y Guanajuato no es el mismo que el Guanajuato rural y zapatero del siglo XX Guanajuato rural anda en la monta no 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 el asunto es completamente entonces si es un jaloneo que va a producir una crisis y va a producir y no sabemos por dónde no no lo que pasa es no sabemos dónde va a explotar pero va a explotar ahí donde haya más gente pensante que vaya sintiendo cada vez más como pasó en el foro con los que nos enojamos por el cambio de Alonso Escalante bueno por ejemplo aunque sea un pequeño no fue trivial es que no fue trivial así es creo que no hay una parte importante y creo que ahí es donde también aterriza cierto lo que lo que mencionas este volvería yo al asunto del auge automotriz hay una realidad que se va cocinando y es una generación que también empieza a toparse con una realidad esa esa juventud este que que de pronto no estaba enterada no era crítica de pronto la lanzaron al clúster automotriz se toparon con la realidad este veo por ejemplo el caso de Mazda ¿no? donde empiezan ellos a toparse con prácticas distintas a las que no tenían ellos acostumbrados este prácticas empresariales en las que empezaron a verse también afectados y de pronto recurren al sindicato y se topan con un sindicato AMO un sindicato cuyo dirigente estatal lleva más de 20 años en el mismo cargo 25 suma ya Hugo Varela más o menos y este evidentemente él es heredero de una tradición política este en México bueno ya diría yo este la tradición del siglo ¿no? el heredar finalmente esos liderazgos obreros y entonces de pronto se topan con una falta de respuesta del gobierno estatal falta de respuesta de su propio sindicato y una empresa que no era el paraíso que les habían vendido capacidad absoluta lo que pasa es que aquí en México es muy difícil que hablemos de incapacidad de obsolescencia porque eso nos lleva rápidamente a palabras como estupidez etcétera y no las tenemos que utilizar porque no es políticamente correcto pero mira velo analízalo un poco en estos términos estás poniendo un tema así tremendo que apenas estamos empezando a estudiar no hay en el mundo un sector tecnológicamente más estratégico innovador y complicado que el sector automotriz que además tenga como práctica efectivamente tan migrante además la implantación de sus dispositivos y sistemas de producción en otras latitudes y por lo tanto la necesidad de enfrentarse a sistemas interculturales y a cambiar mentalidades de sus trabajadores etcétera etcétera bla 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 lo que tú quieres ¿quién tiene alternando sistemas de producción de punta y formación de los obreros en México educación dual haciéndolo con éxito y durante muchísimos años Volkswagen y eso le tienes que poner una bandera ¿no? ahora ¿qué está pasando con Japón? o sea Japón desde el punto de vista cultural no desde el punto o sea desde el punto de vista de intolerancia machismo tradicionalismo etcétera es idéntico que los mexicanos son mexicanos con lana ¿no? o sea es idéntico ponlos a dialogar ¿no? en su cultura de la superproducción porque a veces los venden como los limpios los productivos etcétera había que ver hace dos años ¿no? en la revolución industrial etcétera todo lo que pasaron para llegar a eso y entonces llegan acá y se encuentran la incompatibilidad de trabajo porque las preparatorias no te no te no te forman para el diálogo internacional si Alemania tiene 100 experimentos hace 30 40 50 60 años en México Japón empieza a hacerlo ¿no? y Corea y los que se vengan aquí a hacerlo y estás poniendo una infraestructura educativa que llamas incluso Secretaría de Innovación bla 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 con gente que tiene la mentalidad de la producción de los años 50 60 60 si te va bien 60 si te va bien además generacionalmente o sea tú ves el grupo de edad su concepto de tecnología su concepto están absolutamente o sea piensan como mercaderes como comerciantes no piensan como industriales o sea piensan en la industria para vender tacos quesos etcétera innovación en ese sentido o sea desde el punto de vista de la formación técnica y del diálogo intercultural con quien viene aquí a producir etcétera para una educación que efectivamente logre un acuerdo intercultural están completamente perdidos no es que no haya respuesta es que no entienden y para eso no se necesita hablar japonés es que no entienden para dónde va el mundo entonces imagínate tú que tú que el PAN está poniendo cuadros viejos viejísimos en áreas estratégicas que necesitan una comprensión del mundo completamente diferente y los jóvenes del PAN vigentes también son jóvenes viejos pues son jóvenes viejos entonces porque nadie está llegando a ese partido con un conocimiento novedoso dónde están esos jóvenes quién sabe quieren innovar hacia afuera pero no innovan en su propia práctica política además se regresaron a las prácticas ¿dónde está la oposición? ¿dónde está la oposición? a lo mejor voy a decir un nombre te voy a decir un nombre así a lo mejor no le voy a pegar ¿por qué Gurayev no está en ningún partido? Gustavo Gurayev presidente del consagro ¿por qué Gustavo Gurayev? ¿por qué no está en ningún partido? ¿por qué puede ser normalmente los empresarios? no pero él ¿por qué puede ser eficaz crítico? etcétera y si tú le buscas etcétera no tiene líneas es decir él dice cosas muy fuertes ¿por qué? ¿no? porque ningún partido tiene capacidad de cooptar gente que sepa qué hacer con el nuevo mundo de orden financiero tecnológico etcétera que implica una posición ecológica una posición ciudadana una mentalidad los partidos solo están cooptando con chamba no con ideas no con ideas o sea se llevaron a Betty Yamamoto se llevaron a Liz Vargas a Carlos Ramón Romo Ramse porque les ofrecían posiciones no porque les ofrecían proyectos y luego se convierte en un problema porque todos quieren mantenerse en las posiciones lo que pasa es que no es planeación a largo plazo es marketing es marketing de ideas a ver cómo te vendo algo para que te parezca lindo no es piénsale piensa en el largo plazo piensa en qué está pasando con las nuevas tecnologías piensa en qué está pasando con el medio ambiente piensa en qué está pasando con los nuevos sistemas de trabajo qué está pasando eso lo están pensando pequeños grupos a los que los partidos no tienen cómo cooptarlos porque los invitan a decir hazme un plan hazme un proyecto de desarrollo invéntame una tecnología de innovación chale o sea por ahí no va bueno vamos a cerrar este capítulo con tu intervención que se me hace muy buena abrió muchas cosas pero ya que se queden así para cerrar rápidamente con el tema de la seguridad creo que hoy se produjeron declaraciones importantes y empezó a moverse el estado el estado como aparato quiero decir la federación el gobierno estatal y los municipios a dar algún tipo de presencia pública habían estado escondidos dejando que los ciudadanos hicieran bolas con las explicaciones de por qué ha aumentado la violencia o con explicaciones chavacanas y simplonas de que pues es la ley la que está fallando es que vienen de fuera es que son los malos entre ellos se van a acabar se van a matar entre ellos puras cosas que no hay veneno de casos sin sentarse en ruedas de prensa banqueteras ya empiezan en Celaya en Iapuato vean que el fenómeno lo está rebasando y tratan de dar una respuesta institucional todavía pobre pero pues se valora que por lo menos ya esta mesa de coordinación aparezca toda junta con el ejército con las instancias federales las estatales y las municipales creo que el momento es crítico y tienen que hacerse cargo de él se nota muy agotado el esquema de seguridad que partió de escudo que partió de la ratificación de Carlos Amarripa la entrega que le hicieron de la Secretaría de Seguridad al dejar que él decidiera quién es el titular y que es realmente un subordinado de él en términos prácticos entonces esto es el panorama con el que cierra prácticamente este quinto año de Marquez enfilamos el sexto y la elección con este panorama y que se refleja ya en comentarios de analistas nacionales como se ha visto no es usual lo que ocurrió hoy en León y creo que no lo hicieron igual en Celaya casi igual bueno similar pero por un asunto muy concreto que fue la ejecución del jefe de policía precisa un poquito de qué ocurrió que no es usual lo que no es usual es que esto se da después de dos artículos importantes dos publicaciones importantes una que hizo Alejandro Hoppe analista él hizo un artículo muy puntilloso y muy concreto sobre lo que está ocurriendo en Celaya ahora bien lo que está ocurriendo en Celaya y en muchas partes del estado porque lo que está pasando es y lo menciona también Humberto Paget después en su participación precisamente la que nos diste cuenta el día de ayer que tiene que ver con que ciudades donde no ocurrían o donde no se incrementaban las ejecuciones ya está ocurriendo ya está empezando a repuntar son varios municipios el caso de Salamanca es muy concreto el caso de Celaya también es muy particular no no vamos no llama la atención porque Celaya y aparentemente es lo que nos quieren siempre ha ocurrido y entonces en León es otro de los pueblos donde se vino un repunte importante me parece a mí que lo que ocurrió el día de hoy el hacer una conferencia de prensa con el grupo de coronación Guanajuato antes se hacía en el puerto interior allá en el C5 ahorita de pronto lo hacen aquí en León de manera muy concreta en la ciudad más poblada del estado y donde evidentemente las cifras son prácticamente proporcionalmente distintas a las demás entonces después de que hay un artículo en el que te avientan el foco sobre Celaya por la batalla que hay entre los cárteles del crimen organizado y donde hay una crítica directa concreta hacia la respuesta que ha tenido el gobierno de Celaya y el gobierno del estado después viene este trabajo de Humberto Paget donde recopila las cifras lo que hace es agruparlas y expone finalmente una multiplicación por seis en los últimos diez años de lo que ha ocurrido en los índices de violencia entonces y haciendo un énfasis y concreto en el gobierno de Miguel Márquez donde se ha incrementado también de manera exponencial entonces lo que hacen es exponer las cifras de León ellos dicen ha habido 200 en lo que va del año nosotros tenemos un recuento de 212 aproximadamente 210 bueno al final de cuentas estamos hablando de un promedio de un homicidio diario un promedio que no se había dado mucho tiempo y tal vez nunca el promedio más alto que era que teníamos el año pasado era el de un homicidio cada dos días hoy es un homicidio diario promedio y este pues bueno el gran anuncio que nos vienen a hacer es que el 75% más menos está esclarecido dice Carlos Amarripa esclarecido es que sabemos quién cometió el delito el delito que hemos detenido al inculpado y que está siendo procesado no condenado ahí es donde es una cifra que tenemos que verificar muy bien y yo creo que él no se atrevió a mencionar tampoco yo creo que es parte finalmente del juego de las cifras se están o sea a ver otra vez quién es es el que ha sido identificado ya identificamos quién es detenido lo hemos detenido y lo tenemos procesado lo tenemos procesado falta todavía que termine la cadena digo porque finalmente el tenerlo esclarecido es sabemos quién fue ok pero todavía no logramos pero eso es lo que dice Amarripa no bueno y es que no muestra pero por qué dice eso porque tienen que salir a decir algo pero por qué tiene que decirlo así o sea no pueden detener la ola de homicidios entonces la única respuesta es están ocurridos pero los estamos deteniendo cuál sería el objetivo de detenerlos que disminuyera el número mira es que agosto es más fuerte en el estado en general que los demás meses porque han sido masacres colectivas todavía no tenemos el corte pero seguramente si eso fuese cierto si en los seis meses anteriores siete meses anteriores estuviera con esa efectividad ya tendría que notarse que no está ocurriendo ya había parado la incidencia ya había disminuido o disminuyendo mira siempre se dijo desde que tenemos estas campañas si se empiezan a matar entre ellos y hay limpias ¿no? es buena señal porque quiere decir que ya le dimos una patada a la vispero ¿no? ya le fuimos y le dimos una patada entonces ya se empezaron a matar les quitamos las alianzas los estamos excitando les quitamos las alianzas les estamos quitando sus recursos financieros los tenemos rodeados entonces eso es lo que está haciendo que pasen las cosas y luego y luego lo que yo quiero decir es que la calidad de la información no alcanza a orientar una opinión pública sino simplemente alimenta o desalienta una percepción ellos están trabajando con la percepción no con la opinión pública entonces no es cierto que hay una participación ciudadana en esto y no hay un proceso educativo y no hay un proceso de mediano y de largo plazo si no quieren informárselo al público en general si se reúnen con la mesa ciudadana de seguridad ahí ver caso por caso tal homicidio ocurrido en tal calle tal fecha tenemos tales detenidos creemos que las causas son estas es la hipótesis con la que se trabaja y el observatorio ciudadano o la mesa de seguridad en este caso sale y decir a ver estamos muy satisfechos con la explicación que nos dio Carlos Amor creemos que se va por buen camino y queremos que la participación social vaya en este sentido pero eso no está pasando dan una rueda de prensa donde dicen genéricamente como en las mejores dictaduras pues o sea lo que dicen que está pasando no está pasando o sea todos están contentísimos con el general Franco y aquí todo el mundo lo adora o con Pinochet etcétera entonces se me hace que no podemos traigarnos esa rueda de modismo Venezuela todos estamos contados con Maduro hay una parte importante las soluciones de fondo las soluciones digamos de a largo plazo las ha ofrecido la sociedad civil esas tres vertientes que ofreció finalmente el grupo de empresarios y de activistas aglomerados son aquellas medidas que el gobierno estatal no quiso implementar de manera primordial o sea este problema que hubo con los fideicomisos de seguridad cuando Márquez decide esa lana que teníamos ahí contemplada bueno pues ahora la voy a mandar para la brigada militar cambiar finalmente lo que eran soluciones de fondo por una solución reactiva al final yo creo que el movimiento que hicieron ellos muy valeroso digo yo porque no es fácil finalmente enfrentarte contra toda una postura institucional es la postura del gobernador multiplicada por todos los subordinados y ellos decían bueno tenemos que sacar adelante la preparación policial la preparación policial tiene que ser especializada no puedes seguirlos preparando como los estás preparando en una academia durante seis meses tienes que hacer una preparación mucho más abierta mucho más concreta mucho más especializada tienes que irte con la gente tienes que hacer una labor de prevención social con las colonias pero no solamente para que se prevengan contra el ratero que les va a robar su casa tienes que trabajar con ellos ya lo que es la convivencia social y finalmente la tecnología no puedes estar comprando cosas a un tan alto costo como es el programa Escudo sin tener una planeación y una inteligencia estratégica juguetes que no sabes usar entonces juguetes que no sabes usar exactamente entonces o que viene un vendedor y te los enjarreta porque entonces estamos viendo como el gobierno estatal consolida una postura mucho más reactiva de ir a ir este a irse prácticamente con una policía militar que ni siquiera tiene una certeza legal no tiene una certeza constitucional una policía militar que está hecha precisamente para tratar de amilanar estos pero a ver ¿por qué la policía tendría de repente que aprender a agarrar un criminal si no puede agarrar un ratero de la colonia? o sea porque la pregunta empieza por ahí mira este por eso estos cuates se van a desgañitar diciendo que todo está bien ¿no? para ir digamos porque aquí los muertos nos espantan mucho ¿no? los muertos son efectivamente muy significativos prenden inmediatamente todas las alarmas en la opinión pública y tienen que salir a calmar la opinión pública o a calmar la percepción de ninguna manera van a salir a decirnos este qué qué se puede hacer y todo mira cuando así es decir no sé cuántos ustedes hayan pasado o sea en mi casa han robado tres veces este y en el consultorio otras veces este en los últimos años tres veces tenemos cámaras irrupciones cámaras sabemos quién fue la policía llegó y dijo mira cómo se parece al no sé cuánto yo en dos años no he recibido una notificación señor lo acabamos de agarrar hace dos domingos a mi hijo lo asaltaron en la carretera porque se les compuso el carro se acercaron los motos de ciclistas con una camiseta de una empresa de Silao se puede saber de dónde es etcétera es que los corrimos dicen ellos jamás los van a agarrar es decir aquí estamos acostumbrados a que la policía no hace nada en lo que realmente cuenta para la vida del ciudadano lo que realmente le cuenta al ciudadano es que no se metan a su casa es que no lo roben es que no vendan droga en la esquina de su casa y la policía sabe perfectamente quiénes son esos ladrones quiénes son los que venden droga quiénes son a nivel del barrio a nivel micro lo saben perfectamente pero eso no les importa porque su filosofía es que lo importante son los grandes entonces tú a la sociedad lo que le dices es usted quédese callado porque si se me si tú acusas al señor que vende droga aquí es más probable que te maten a que si tú denuncias que hay un cuachicolero no sé dónde etcétera etcétera o que mataron a no sé quién unos encapuchados y sacaste la foto etcétera eso no pega entonces lo que nosotros vivimos es un sistema en el que la inseguridad hasta cierto punto es útil para la gobernabilidad o sea el miedo la angustia pero ya se les está pasando el terror etcétera cuando se desborda ya se les está saliendo de la mano pero el que viene a decirles que se sale de la mano y tú lo dijiste pues eso son los militares o sea los militares vienen y dicen nosotros hace 8 años sabemos quién está robando el combustible entre Celay y Salamanca y lo que la población vio pues no es que o sea nadie en sus cinco sentidos en la población de Guanajuato te va a decir órale ahora sí los van a agarrar hombre lo que la gente hubiera visto lo que vio es lo de siempre a estos ni vergüenza les dio te van a contestar lo mismo los tenemos detectados los tenemos no sé cuántos lo que no te dicen es quiénes son sus primos sus tíos sus mamás sus cómplices cotidianos en el proceso o sea voy a poner un ejemplo y es un ejemplo lejano para que nadie sienta que estamos los franceses lo primero que le reprobaron o sea lo primero que le reclamaron al gobierno de Bélgica era ustedes han permitido que se instalen en Saint-Jos en Saint-Gilles etcétera etcétera comunidades marroquíes comunidades turcas etcétera donde han prohijado y tenido a los guerrilleros y ustedes nunca se preocuparon por hacer la inteligencia de ese lugar hasta que no les reventaron el metro mientras no hubo un atentado en Bruselas ustedes dije ustedes son tolerantes ustedes dejan pasar ustedes saben de quién es primo con quién está está infiltrado se sienta al lado de mi oficina en la PGJ lo que sea no me importa yo los tengo porque los conozco y un día me va a servir conocerlos ustedes los dejaron ahí los dejaron los prohijaron no hicieron inteligencia no previeron un día les pegaron a ustedes y les preocupó pero nosotros hicimos inteligencia y cuando nos reventaron en París las bombas o etcétera fuimos y los pescamos en los barrios porque sabíamos dónde estaban pero somos otro país tropicalízalo o sea eso está pasando aquí vamos a tropicalizarlo y yo lo veo muy claro lo que estás mencionando en el robo de combustible en la zona de los zapaseos es un fenómeno que creció a nivel social familias enteras viven del robo de combustible en esa zona como pueblo pero terriblemente de pronto estamos viendo y lo escribió Alejandro Jópez muy bien en su artículo crece el cártel Jalisco Nueva Generación invade Guanajuato entra a Guanajuato y concretamente ve finalmente como una zona como es la zona Laja Bajío Celaya Celaya está Paseo que en la que durante todo este proceso vamos tú vas de Celaya Paseo y todo el camino ya está corrupta ya está corrompida ya está finalmente inundado de esto entonces entra un cártel a querer tomar ese mercado y entonces es cuando el gobierno del estado comienza a tener ya una reacción las cucarachas de la casa de al lado pero el problema ya estaba pero el problema ya estaba exactamente el problema ya estaba y ya había sido consentido los trenes la explosión del mercado en Celaya o sea no son cosas aisladas aquí de gobierno a gobierno cuando se pasa la estafeta les dicen ¿sabes qué? aquí hay este problema aquí hay este problema aquí hay este problema Arnoldo los migrantes que ya están allá le escriben al gobierno para decirle no te lo puede decir el señor que vive en Acámbaro no te lo puede decir el señor que vive en Tarimoro etcétera pero yo te mando una carta a través de las organizaciones y te digo quiénes son los que distribuyen y están allá y yo me salvo porque estoy en otro lado aquí eso eso no existe pero información hay inteligencia no se procede por alguna cosa bueno pero lo que no se vale y yo creo que con esto hay que encaminarnos hacia el final son las explicaciones baladís de que la culpa la tiene la ley como las que ha el gobernador o de que el asunto no afecta a los ciudadanos buenos hoy adentro una nueva cosa se viene usted no salga de su casa y no lo van a matar la frase que dice Márquez hoy es son personas que lamentablemente están metidas en este tipo de delincuencia digo son personas y duele pero al final del día pues ellos deciden asumir esos riesgos o sea está validando que haya actividad ilegal en el estado que el gobierno lamentablemente por pena cuando eso no se permite desafortunadamente no o sea y lo que dice esa frase pero lo que dice esa frase es no pudimos prevenirlo no los podemos sancionar y tenemos que tolerar eso mientras hacemos las cosas grandes es decir que tú no percibas que matan mientras instalamos la brigada militar y damos una conferencia de prevención que maten mira hay otro ejemplo perdón así nosotros bueno y aquí el tema es nada más decir esto Luis Fernando Márquez es relativamente omiso con el caso y le entrega un paquete problemático al próximo gobernador terrible que a lo mejor ya incluso haciendo un esfuerzo de dedicación enfoque de todas maneras no va a poder avanzar mucho por la magnitud del problema que le deja a lo mucho va a poder contenerlo sí pero el problema es que el real problema es que sí sabrían qué hacer probablemente pero en efecto no tienen recursos pero es que no tienen un diseño de política para hacerse de los recursos que hace falta pero si se desperdician por eso el problema el problema no es que al procurador le falte inteligencia el problema es que no le falte capacidad el problema es que no saben usar los recursos mira por ejemplo aquí no ha habido intervención hay un programa estatal estatal para ponerle calentador solar a las colonias populares ¿no? todo mundo sabe que una buena parte del fracaso de ese programa o sea por lo menos no ha fracasado pero de los números rojos de ese programa es que las gaseras pagan a gente para que rompa los tubitos de vidrio de esos calentadores o sea para que los vandalicen o sea en las colonias la delincuencia local también es pagada para hacer este tipo de cosas porque a las gaseras no les conviene que haya esa competencia todo mundo lo sabe vas a hacer encuestas vas a hacer entrevistas de trabajo social de sociología etcétera y la gente te lo dice te lo dice es que entendemos esos tienen que comer esos otros también etcétera no hay modo tienes una investigación sobre eso pero no tienes pero no tienes gente pero no tienes gente o sea tienes la información pero no tienes ninguna conexión con el aparato de prevención o de represión que tendría que tener localizados a los delincuentes que hacen esto a las compañías y sentarlos en un lugar y decirles maestros ustedes no están echando a perder nuestra política no estén pagando este tipo de cosas no las fomenten porque conviene etcétera y vamos a encontrar formas no pueden hacer eso entonces es planeación no es falta que nota para investigar pero bueno ya vamos a terminar ¿no les parece? el asunto podemos no seguir aquí las horas pero nos trata de eso agradecerte Luis Fernando que siempre es importante que en otros puntos de vista más ilustrados y más globalizados también en este tipo de análisis Javier gracias también buenas tardes buenas tardes nos vamos ya y lo esperamos aquí el próximo lunes a las 13 horas ya nos loco ya descanse pase buen fin de semana gracias gracias